¡Muy buenos días, Networkers de Evolution! ¡Buenos días, buenos días! ¡Qué rico, qué rico poder el día de hoy estar aquí celebrando este nuevo rango, este nuevo logro que bueno, el día de hoy les voy a contar todo lo que significó para mí. Estoy súper contenta, estoy agradecida, estoy en un momento muy lindo de mi vida que definitivamente quiero agradecerte por el día de hoy conectarte porque te vengo a compartir un poquito de todo lo que ha estado pasando en estas semanas. Yo le decía ayer a Andresito Fijal que conversábamos y le decía, qué loco, ¿no? Cómo en semanas o en días puede cambiar tu vida de cosas que tal vez no he estado haciendo durante años. O sea, es impresionante justamente lo que te quiero contar el día de hoy. Así que bueno, primero, antes que nada quiero decirte, desconectase del celular, por favor, desconectate, bota tu teléfono a un lado. Si quieres solamente tomarte una foto conmigo a la distancia, nos tomamos una fotito y celebramos juntos mi rango. Ahí, pero no para nada más. El día de hoy te quiero pedir que te conectes conmigo y que te conectes contigo porque yo la verdad quiero crear un poco, ¿cómo te digo? Tal vez no podamos estar pupila con pupila, pero voy a tratar de conectarme contigo de la mejor manera para poderte transmitir lo que ha significado para mí este nuevo logro. Transmitirte lo que ha significado para mí las decisiones que han estado atrás de esta declaración. Ok, así que ahorita voy a compartir pantalla. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi capacitación? Ok, me imagino que ya está en mi pantalla. Ok, vamos a poner esto un poquito más acá y vamos a ponerle aquí. Ok, ¿ahí ven mi pantalla? Sí, correcto, Polita, se ve. Bueno, antes que nada quiero agradecer quién está de acuerdo conmigo, que definitivamente tenemos un anfitrión. Qué rico poder unirnos de tantos países, ¿no? Y mi querido Jonathan, te quiero agradecer por esa energía que le has puesto al espacio. Gracias por ser un anfitrión maravilloso. También a mi catita hermosa, que para mí siempre es un honor escucharle toda ella embestida de fusion, de la creencia, de ese profesionalismo que le pone a nuestro negocio. Y por supuesto, Lu, justo le decía al Juanes, le digo, yo quiero muchas Luz en mi equipo. Me encanta esa forma en la que trabajas, tan enfocada, logro, tan maestra, tan profesional, tan tú. Así que muchísimas gracias también por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar. I am the boss. Mira, yo le puse este nombre a mi capacitación y te quiero contar por qué. Una de las cosas que a mí me conectó en su momento cuando yo empecé a hacer, yo te quiero hablar de que todo lo que te estoy hablando ahorita es, no sé, tal vez dos meses atrás, que empezaron, bueno, en realidad desde que nació mi nena yo empecé con un cambio de chip. Las personas que son mamitas me pueden entender un poquito mejor. Es distinto cuando tú sales a la vida a trabajar por ti o por tus logros propios, pero es diferente cuando todas las mañanas regresas a ver a tus hijos y dices como no. O sea, no hay chance de fallar, no hay oportunidad de fallar. O sea, es ahora o nunca. O sea, es como ya no es relajadito, voy a tomarme mi tiempo, las decisiones en su momento, sino es como, no sé, a mí personalmente te digo, me entró un sentimiento de no puedo seguir postergando, no puedo seguirme haciendo la loca de las decisiones que no he estado tomando. Y I am the boss para mí significó esta declaración tan poderosa. ¿Por qué? Porque significó para mí el reconocer mi fortaleza, el adueñarme del resultado, el que si es que algo va a pasar va a depender de mí 100%. O sea, si es que hay mucha gente que me dice, no, ah, bueno, pero tú ya con un Blue Diamond en la familia, ya pues ya, o sea, económicamente todo está bien y todo, pero, ¿cómo te digo? Yo el hecho de, me encanta a mí porque cuando con Juan Esteban nos escogimos en algún momento como esposo y esposa, una de las cosas que él vio en mí y yo vi en él es como un todo, él vino como un todo, con su negocio, con sus decisiones propias y yo también. O sea, no había una media naranja, habían dos naranjas completas, que tal vez ya los debiste haber escuchado en algún momento, pero yo siempre he sido una mujer enfocadísima en el logro. Me encanta tener mi propio reconocimiento, mi propio rango. Yo te digo, por supuesto, nos apoyamos y somos co-equiperos y puchica, lo más lindo poder tener una persona que hable tu mismo idioma en casa es una bendición, pero yo sabía que tenía que ir por lo mío. Yo sabía que en un viaje, ya cuando se trate de, oigan, aquí estamos los diamantes, yo no iba a estar ahí porque no es mi resultado, porque es un resultado que lo ha creado mi esposo, pero yo sabía que necesitaba yo tener mi propio logro, yo tener mis propios logros, yo dejar de hacerme la loca, yo dejar la comodidad. Y justamente lo que te quiero decir es que esta declaración, porque más que un tema, es una declaración que yo la estoy tomando todos mis días, como tú sabes que cuando tú llegas a un lugar, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Tú cuando vas a un lugar o pasa algún problema, tú dices, por favor, llámela al jefe, quiero conversar con él o con lo que pasó ahorita, o quiero hacer una queja. El jefe es el que soluciona, el jefe es el que busca que la gente se sienta bien, el jefe es el que maneja todo, el que dice, yo me adueño, presta, yo me hago cargo, presta, yo soluciono, presta, yo hago esto. Y te digo una cosa, ¿por qué te digo que esta es una declaración que yo empezaba a hacerla? Porque yo me estaba haciendo la loca de hacerme cargo justamente, de evitar la responsabilidad, de no, 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 mejor que no más, yo ya suficiente tengo con mi vida, yo no quiero hacerme cargo de nada más que de mis ventas. Te quiero decir honestamente lo que yo, me hago cargo de mis ventas, en mis ventas no tengo que estar lidiando con los rollos de la gente, en mis ventas yo no tengo que estar enfrentándome a que la gente me diga un día sí, un día no, un día esté deprimido, otro día no esté deprimido, un día quiero hacer fusion, otro día no quiero hacer fusion, hasta que dije no más, no más. O sea, si es que yo necesito, y eso justo es lo que te quiero contar, ¿cuáles fueron las decisiones que me acompañaron para entender que yo era la persona que tenía que hacerme responsable 100% de mi negocio? ¿Ok? Y una de las cosas más importantes, y la primera que te puedo decir para mí, la más, ¿cómo te digo? La más, no sé, la que me conectó, la que en su momento me hizo tomar la decisión, fue que yo siempre he sido una persona, desde que arranqué el negocio, soñadora. Ahora, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero algo que tú puedes identificar en la gente siempre es, es que esa persona está con el sueño prendido o apagado. Yo jamás he dejado de soñar en que existe, mira, yo conversaba el otro día con Eddy, con mi mentor, y yo le decía, yo desde, o sea, yo para mí, cuando arranqué Fusion, sí existía el cuento de hadas. O sea, yo decía, yo de ley, o sea, yo quiero tener mi propio cuento, yo quiero tener que la vida mía sea bonita, yo quiero tener el sueño ideal, el tener esa vida que tal vez a veces veía en películas, o veía en, no sé, en cuentos literal, pero yo quería mi propio cuento. O sea, yo estaba segura cuando yo arranqué el negocio, que yo realmente quería tener una vida linda, que eso sí era real, que donde había un mundo en el que yo estaba, donde mucha gente decía como que ya, pues déjate eso del príncipe azul y eso del millonario y esas cosas, ve, o sea, realistas. Y te digo esto con todo, no sé, si a mí me preguntas cuál ha sido la cosa más importante que he manejado siempre para que la llamita se mantenga viva, ha sido mantenerme soñando. Y te digo mantenerme soñando porque yo sí soñaba con tener una familia bonita. Yo sí soñaba, justo le contaba a Jonathan hace un ratito, y le digo, yo sí soñaba con tener mi hija, o sea, que tenga un hogar, que pueda comprar mi casa, que pueda comprar mi auto, que pueda viajar. Y te digo, yo no vengo de una familia así, o sea, yo no vengo de una familia donde los sueños se hacían realidad. Realmente yo tuve una familia muy linda, donde nunca faltó nada, pero siempre yo era como la loquita soñadora, y hoy por hoy yo te puedo decir, ¿y por qué puse esa foto? Porque yo creo que ese es uno de los momentos más, es uno de los momentos más lindos que yo he vivido este último tiempo, porque realmente el poder ver a mi hija, los ojos de mi nena, no sé si ves ahí la foto, ella estaba súper feliz, tuvimos la posibilidad de hacer hace unos meses de un viaje a Cancún con el equipo, con nuestra familia de visión, y con mi familia de sangre, con mi esposo, y te digo, fue tan lindo ese momento porque nosotros mientras estábamos ahí sentaditos en esa piedra y regresábamos a ver y decíamos, qué loco, ¿no? Qué loco cómo arrancamos, qué loco todo lo que hemos pasado estos años, y hoy por hoy estar con una nena donde la vida de esa niña depende 100% de nosotros. O sea, son cosas que no tiene precio, y son cosas que este negocio realmente nos puede dar. Este negocio nos puede dar la posibilidad de desempolvar sueños, este negocio nos puede dar la posibilidad de cumplir sueños. Y no, mira, y a mí algo que me encanta es atrevernos a soñar en grande, no en el, con que me dé un carrito este negocio, sino con el carrazo, o sea, con la casa de tus sueños. Tal vez vas progresando en el camino como todos nosotros lo hemos hecho, pero lo más rico es que nunca se te apague el sueño, porque cuando tú empiezas a hablarle a la gente y empiezas a transmitirle a las personas, te digo esto, con los nuevos socios, del nuevo equipo que yo he formado ahorita, lo que a mí me ha pasado es transmitirles lo que Fusion ha hecho en mi vida, pero con la ilusión prendida, con el sueño prendido, con la pasión prendida, consciente 100% de lo que sale por mi boca. Acuérdate que nosotros con la gente, lo que sale por nuestra boca nos puede también sentenciar. Y una de las cosas que a mí me encanta es que cuando yo le hablo a la gente, le hablo del corazón. O sea, yo te digo, yo, de hecho, ahorita acabo de, tengo una socia nuevita que la firmé hace una semana y yo le hablaba esto, tal cual. Le mostraba mis fotos del viaje a Cancún y le contaba lo que yo pude hacer y lo que a mí Fusion me ha podido dar, pero créeme que cuando yo le escucho a ella porque tomó la decisión, me dijo, porque yo vi en tus ojos mucha ilusión y yo quiero lo mismo para mí. Entonces, no nos olvidemos que esta es la gasolina que nos permite trabajar, la gasolina que te permite salir a crear, la gasolina que te permite salir a construir es mantener el sueño vivo, que no se te apague porque mira, a veces queremos estar, o sea, a veces, y también me identifico con eso porque en algún momento también yo he estado como, como no sé, cuál sería la palabra, tal vez como zombie en el negocio, como queriendo, queriendo ser como disciplinada, ¿no? No sé si te ha pasado esto, estás en todos los eventos, llamas a tus socios todo el tiempo, estás vendiendo productos, o sea, sí estás haciendo las cosas que trae la disciplina, que está bien, no digo que esté mal, pero realmente para salir a crear algo nuevo, que en este caso te digo, cuando yo sabía que tenía que salir a crear mi siguiente nivel, que es en este caso el premien, yo sabía que no me podía mantener solamente en disciplina, sino también salir a crear. La disciplina no es lo mismo que la creación. Cuando estoy siendo disciplinado, estoy manteniendo un hábito que ya es parte de mi vida, pero salir a crear algo nuevo requiere de ti ilusión, requiere de ti el sueño prendido, y requiere de ti que estés apasionado con lo que estás haciendo. Y si todavía no tienes el sueño o no identificas ese sueño que es la gasolina que te mueve, sal y búscalo, pero hoy, porque el lunes estamos a un día de cierre y que pueden pasar muchas cosas de hoy al lunes, pero necesitas tener el sueño prendido. ¿Ok? Aquí también te quiero hablar de una cosa que dentro de esta declaración que te decía I am the boss, a mí me encanta esta foto, aquí estoy, es una, esta foto fue en el alumbra del 2014, no, estoy hablando tonteras, 2017, bueno, fue el último alumbra que tuvimos acá en Ecuador. ¿Y por qué te pongo ser responsable? Porque si es que tú quieres volverte en el héroe de tu familia o quieres convertirte en la heroína de tu familia, necesitas ser tú la que te pones la capa de superhéroe o la capa de superhéroína y ser tú la que dices, oye, ya, o sea, muchas veces nosotros queremos echar la responsabilidad al patrocinador, a la persona que te firmó, a la persona, no sé, a tu equipo, te digo, a mí me pasó eso, oye, a veces, a veces me inventaba y le decía a Juanes, a Juanes, que es la persona más cercana a mí, que está en mi día a día, le decía, oye, claro, es que como tú no me apoyas con mi gente, entonces, obvio, le apoyas a todo el mundo menos a mí y mi resultado está como está por poco porque tú no me apoyas o conversando con él y le decía, claro, es que pasas de mentorías con todo el mundo y a mí nunca cuando te pido un espacio o a mi equipo, claro, es que mi equipo no se conecta, mi equipo no está haciendo nada, mi equipo está, no sé, a ver, cuando yo dije ser responsable, entendí que mi equipo es reflejo de quién estoy siendo yo, que mi equipo es reflejo 100% de lo que yo estoy haciendo, de las decisiones que yo estoy tomando, de las acciones que estoy tomando o de las no acciones y me encanta porque en esta foto, no sé si tú recuerdas si estuviste en el Alumbra, todos nos disfrazamos, bueno, algo del disfraz de un superhéroe y de hecho eso fue lo que yo quise empezar a hacer en mi casa, la fuente, la persona que acá en casa, claro, cada uno maneja su propio negocio, pero Juan es responsable de mi negocio, ni yo soy responsable del suyo, cada uno, no significa que alguien me va a dar tomando las decisiones, no sé si es que en algún momento has tenido ese sentimiento de querer que alguien más tome las decisiones por ti o de que alguien más sea la persona que te salve el negocio o que te salve la vida, porque mira, hay mucha gente en el negocio que sí es soñadora, como te hablaba hace un momento, que sí tiene los sueños prendidos, pero que todavía no se responsabiliza del negocio, el sueño sin una persona responsable y adueñada del negocio no sirve de nada, porque no me puedo mantener soñando en la vida linda y en el cuento de hadas, ni en los sueños bonitos, ni en la casa de los sueños, si no estoy dispuesta a tomar la responsabilidad de mi negocio y agarrar al negocio por los cuernos y decir, hijo de madre, llegué yo y si estoy yo aquí voy a hacer que las cosas pasen, si estoy yo aquí voy a fidelizar, si estoy aquí voy a vender, si estoy aquí voy a afiliar, si estoy aquí voy a liderar, si estoy aquí voy a liderar líderes, porque esas son las cinco conductas por las que nos paga el negocio, si es que no estoy haciendo ninguna de esas y yo estoy siendo la mejor en el equipo, porque te voy a decir algo, obviamente tenemos gente que va a ser mucho mejor que nosotros, pero tú tienes que marcar el camino, tú tienes que ir abriendo el camino, tú tienes que decir, oye, te estoy diciendo lo que yo creo que debes hacer porque yo ya lo hice, porque yo ya lo pasé, no porque yo leí o porque escuché en una capacitación, sino porque yo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, no lo hice hace dos años, sino lo estoy haciendo, eso fue otra de las cosas que te digo, a mí me encantó porque, ¿cómo te digo? Yo, yo en algún momento del negocio hace unas semanas seguí esperando que, ¿cómo te digo? Seguí esperando que pase un milagro, eso, eso te digo así como a corazón abierto, seguí esperando que pase un milagro, que, 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 no sé, que me llegue, o sea, ojo, no está mal pensar en lo que puedan pasarte cosas lindas en el negocio ni confiar en la magia, no está mal, de hecho, este negocio es pura magia, pero el milagro pasa cuando yo me convierto en ser ese milagro para mi equipo, ¿sabes por qué? Porque yo seguí esperando que mi equipo sea el que tome las decisiones, ¿no? Es que, y te digo una cosa, yo en este tiempo he podido ser mamá, recontra 24-7, vivir con mi nena, pasar con ella, ver cuando dice A, cuando dice mamá, cuando dice data, cuando dice sus balbuceaditas todavía, cuando se agacha, cuando, o sea, literal, he sido una mamá 24-7, pero, pero desde lejos, cuando yo veía mi equipo decía, bueno, ojalá que ya se pongan pilas, porque chuta ya, pues, o sea, arrancamos el año cuando arrancó enero, pero no, no estaba yo dispuesta a realmente enfrentarme yo y verme en el espejo y decir como, oye, la que nos está tomando decisiones la quieres tú, porque es hermoso ser mamá, mira, es la cosa más rica que existe para mí, pero te voy a decir algo, mi nena quiere una mamá empoderada, mi nena quiere una mamá que es de ejemplo, mi nena quiere una mamá que no es combo del papá, sino que es autora también, papá autor, mamá autora, no el combito del papá o que aplaude los logros del papá únicamente, sino que juntos estamos avanzando, que juntos estamos creciendo, porque los niños ven eso desde chiquitos, los niños y tu equipo, tu equipo está viendo lo que estás haciendo, tu equipo no está, mira, como dice en ese ejemplo, me encanta esa frase que dice, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, y realmente el ejemplo arrastra, si es que tú no estás haciendo lo que quieres ver en tu equipo, es imposible que tu equipo se mueva, porque no es real que el equipo se mueve solo, el equipo necesita de ti, de una persona que esté tomando acción. Y otra de las cosas que a mí me, te digo, me movió muchísimo también es el apostarme, o sea, es que, mira, es el salir y decir como, mamacita, mujercita, nena, heroína, superhéroe, o papacito, como seas, como te quieras llamar, la palabra que quieras decirla, pero que te apuestes a ti al 100%, que seas tú, o sea, que seas tú tu mejor fan, que seas tú la persona que te da las porras, las barras, que te dices tú todos los días que tú puedes, que eres del mejor, que no necesitas que nadie te esté apostando, sino que tú mismo te apuestas a ti. Necesitas ser tú tu mejor fan. Mira, a mí me encanta una, algo que aprendí en estos días y es que a veces queremos, queremos esperar tener el resultado para salir a hablar a la gente diferente y algo que yo entendí es que, es que yo soy la persona que tengo la bendición o la capacidad de tener el verbo de confianza, el verbo de amor, que sin necesidad de tener mi resultado, o sea, un resultado nuevo o una creación nueva, yo puedo transmitirle a la gente visión, yo puedo transmitirle a la gente lo que va a pasarle en su negocio. ¿Por qué? Porque me empecé a apostar, porque dije, ok, ya, basta, basta de seguir pensando que la presentación del Pepito o del Juanito o del, no sé, o de cualquier persona es mejor que la mía. No porque no admire, porque siempre vas a regresar a ver a tu derecha, a tu izquierda, arriba, abajo, a todo lado para admirar, para inspirarte, pero no para competir, no para competir, porque la única competencia debe ser contigo mismo, con tu mejor versión, con la mejor versión que quieres mejorar, regresas a ver las cosas que no funcionan de ti, pero te sigues apostando a ti, te sigues tú dando tu mejor, tu palmadita. Yo tenía, ¿sabes qué? Yo tenía tantas conversaciones, o sea, te juro, si yo te escribiría un libro de cada conversación negativa que tenía yo de mí, tal vez me quedaría escribiendo mucho tiempo y esa vocecita mía, oye, no era una vocecita que me empoderaba, era una vocecita que me pasaba diciendo todo el tiempo, el liderazgo no es para ti. Yo sentía que no era merecedora del negocio exitoso, yo sentía que no era merecedora y mira, por X razones, no importa por qué, simplemente porque en mi mente no estaba el apostarme, no estaba el ponerme corazoncitos, el ser mi mejor fan, y te digo algo, he trabajado tanto en eso este tiempo porque algún momento me inventé que solo servía para vender producto, no porque esté mal, porque me encanta, me apasiona, es más, amo vender producto, amo fidelizar a la gente, o sea, es como me siento igual como pez en el agua, pero sabía, yo sabía y es algo que yo tengo en mi corazón que mi esencia sí es servir a la gente, mi esencia sí es cambiar la vida de la gente, mi esencia sí es transformar, mi esencia sí es llevar progreso, más familias, eso, eso me, también en cambio me pone a soñar, me vuelve loca, me fascina, ¿por qué? porque es tan rico cuando escuchas que otras personas están tomando decisiones o están cambiando su vida gracias a que tú te atreviste, y te digo, esto de apostarme para mí es una de las cosas que más me ha servido en este tiempo, porque si es que no eres tú la primera que te apuestas, si no eres tú, ¿quién? Si no eres tú, ¿quién? Si no eres tú la que te está diciendo todo el tiempo cosas bonitas, ¿quién lo va a hacer? Y te voy a decir algo, la gente te trata como ve que tú te tratas, así de simple, y cuando la gente ve a una mujer empoderada o un hombre empoderado que se ama, que se respeta y que tiene la certeza absoluta de que las cosas van a pasar, el mundo se pone a tus pies. Yo me empoderé, me di cuenta y dije, a ver, certeza, pag, ahorita hablaba con Yame que me llamó hace un ratito mi llamelita, Elite Pro 2 de la compañía. Yo siempre aprendo también de esta mujer porque realmente es una mujer maravillosa que lo que le apuesta, lo hace, y ella me hacía acuerdo y me decía, oye, Polita, tú pusiste eso en tu mapa, en tu visión, y hace unas semanas que tuvimos una reunión, yo le decía, sí, también lo anoté y dije, púchica, que esta semana cierro, ¿por qué no dije en cierre de periodo? Porque yo dije, antes del cierre de periodo, una semana antes de que cierre el periodo, yo lanzo mi premier. Los números no daban, no daban, porque este negocio no es numérico, hay gente que quiere sumar y restar los puntos, no es numérico. Cuando tú te atreves a confiar, cuando declaras, cuando tienes la certeza, cuando lo pones en tu mente, los números se dan, la magia pasa, realmente pasa. Mira, yo era una persona que no creía que la magia podía pasar en el negocio, pensaba que podía pasar en mi vida, en otras áreas, pero no en el negocio, y ¿sabes qué? si pasa, porque yo anoté y mis números no daban para un premier, no daban para un premier. Yo le estaba, a veces, líder X, líder X, líder X, líder X, pero ya era un rango, como te digo, como que se daba, ya por default, pero para llegar al premier, yo decía, chuta, el doble de trabajo, no, 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 o sea, es demasiado. Pero un día, en una reunión que tuvimos, me atreví a escribir y dije, mi premier, y no puse números ni nada, solo dije, lanzo mi premier una semana antes del periodo y pasó, y pasó, y pasaron cosas que yo digo en mi vida, o sea, gente que en su vida me había escrito que alguna vez le hablé de Pushon hace, no sé, dos años, tres años, oye, ¿sigues en eso de Pushon? Me encantaría, cuéntame, ¿qué está pasando ahora que he escuchado bastante? O sea, pasa, pasa, pero cuando te atreves a creer, cuando te atreves a soñar, cuando te responsabilizas de tu negocio y sobre todo cuando te apuestas, porque si tú te apuestas, créeme que va a venir gente al lado tuyo o gente que te va a ver y va a decir como, yo quiero ser parte de tu equipo, si te veo que tienes la certeza de que quieres hacerlo, yo también quiero lo mismo para mí. Y valorar, ¿por qué te pongo esta foto de valorar? Porque para mí valorar la oportunidad ha sido valorar la libertad que este negocio me permite tener, la libertad de poder disfrutar, mira, yo como te comentaba hace un momento he podido vivir, no sé, yo pensaba en la realidad que está pasando hoy por hoy y yo te digo una cosa, he sido muy empática ahora que soy mamá y tengo la posibilidad de hablar con otras mamás muchas veces del saber que están haciendo teletrabajo y que tuvieron que incluso dejar su teletrabajo porque no podían con el homeschool de los hijos y a la vez la niñera no puede trabajar o ya no tienen el sueldo suficiente para poder pagar una empleada o una niñera o sea, tantas cosas que le cambiaron y realmente le quitaron el piso a muchas familias y a mí no me quitaron el piso con esta oportunidad a mí más bien me afianzaron la confianza en el negocio que nosotros tenemos que tú y yo tenemos en nuestras manos de saber que tenemos un negocio que nos puede dar libertad mira, esta palabra libertad o sea, es algo que no tiene precio realmente cuando escuchamos y tal vez hemos escuchado un montón de veces la libertad no tiene precio la libertad no tiene precio pero cuando ya vives la libertad que este negocio te puede dar cuando ya vives la oportunidad de poder estar con los tuyos de que un almuerzo no sea así al apuro que ni siquiera se puedan regresar a ver con tu familia sino que puedes tomarte la libertad de comer rico de estar tranquilo que yo te digo mi caso de poder salir al parque con mi nena de poderle pasear de poder estar con ella un momento y también tener mi momento de obviamente enfoque y trabajo y que mi esposo pueda hacer lo mismo me encanta porque en muchas familias o en muchos lugares yo pues visto que tal vez no sé la mamita es la única que se carga de su bebé pero Valentina también tiene el tiempo de poder pasar con su papá de tener sus dos horas con él de poder disfrutar de poder no sé de que él le enseñe a gatear o sea tantas cosas y que nuestro negocio se mantenga igual y creciendo que nuestro negocio cada semana nos demuestra que está mejor que nunca que la gente de nuestro equipo está feliz que está cobrando porque lo más rico también es ver que tu equipo le está yendo bien que también se están llevando un cheque a su casa el día de ayer yo tuve la bendición de una nietita mía del negocio María Fernanda Dueñas ella me decía Steph acabo de abrir la página virtual y acabo de ver que mi cheque es más alto que lo que me pagan aquí en la quincena en mi trabajo ella en su trabajo trabaja ocho horas a Fusion le estaba dedicando una hora al día y en una semana ganó mucho más de lo que le pagan en la quincena tú sabes lo rico que es tener esos testimonios y decir como qué bendición de negocio tenemos qué oportunidad tan grande tienes en tus manos y qué cómo te digo y qué rico poder con ese testimonio de Fer ella ahorita y me decía ayer mandé ese cheque en el chat de mi familia ya me empezaron a escribir qué estoy haciendo qué me estoy dedicando y empezó la magia de su negocio ¿por qué? porque se atrevió a confiar porque despertó el sueño porque se volvió responsable porque adicional a eso se empezó a apostar y dijo chuta sabes que yo siempre estuve esperando que mi mamá sea la que trabaje la que salga a hacer algo diferente pero decidí qué voy a hacer yo y eso empieza a pasar cuando tú tomas esa decisión de repente en tu equipo empiezan a pasar las mismas decisiones y todo empieza a multiplicarse entonces valorar la oportunidad que tienes en tus manos nuestro negocio no es un negocio como ninguno me atrevo a decir como ninguno no te vuelves autoempleado porque no tienes que estar abre y cierra abre y cierra abre y cierra la LANFOR llega un momento en el que sí se crea apalancamiento donde sí empiezan a pasar cosas lindas en tu negocio pero valora la oportunidad que tienes y ¿sabes qué? una de las cosas que yo entendí que valorar no es únicamente quedarme yo con la oportunidad sino valorar es justamente salir a contar a más personas lo que esta oportunidad puede hacer por ti por más mamás por más papás por más personas que han perdido su trabajo por más personas que incluso han tenido que no sé si solamente les despidieron sino que tuvieron que dejar su trabajo porque no podían con hijos con casa con todo y hoy por hoy están buscando una oportunidad y esté en tus manos y en mis manos salir a contarle a más personas pero más personas con la ilusión prendida eso es algo que te quiero repetir durante todo lo que estaba hablando porque la ilusión es lo que hace que la gente tus ojitos brillando tus ojitos diciéndole a la gente oye esto me pasó a mí y también te puede pasar a ti es lo que le firma no el plan de comisiones no lo que hace el termote lo que tú tienes en tu corazón lo que genuinamente te estás diciendo todos los días que tal vez muchas veces no son las palabras correctas pero busca también Lul lo mencionaba hace un momento el asociarse a gente que le da una conversación correcta qué importante es el círculo que te está rodeando quiénes quiénes son tus amigos a quién estás escuchando el otro día me escribía una amiga de Fusion del negocio que no está en mi equipo y me decía oye Polita pero yo no entiendo eso de buscar el círculo es medio incómodo como que ella me decía es medio incómodo hasta escribirte a ti y yo le decía por qué incómodo o sea por qué tiene que ser cómodo le decía por qué tiene que ser cómodo escribirle a una persona que tal vez no es tu amiga pero que quieres quieres demular algo de su vida quieres aprender algo de su vida atrévete a llamar a las personas que no te has atrevido a llamar a las personas quiénes son tus amigas o tal vez no tienes amigas y estás por tu lado trabajando en tu negocio solo atrévete a tener un círculo que saque lo mejor de ti no es cómodo no es cómodo te digo yo personalmente me he enfrentado estos días en reuniones que he tenido a que haya el feedback al que alguien esté ahí diciéndome las cosas que ven en mí que no funcionan pero eso es amor eso realmente es amor eso es tener un círculo que te apoya que te apoya a crecer a avanzar no puedes mira los mismos amigos yo entendí un día una cosa los mismos amigos con los que yo hago plata no son los mismos amigos con los que gasto plata así que con quiénes estás creando tu progreso con quiénes estás avanzando con quiénes te estás empoderando a quién estás llamando el día a día para saber no para escuchar como chuta sí aquí sobreviviendo sino quién te está diciendo que la vida ahora está mejor que nunca y que por más pandemia que exista nosotros estamos en el mejor negocio y en el mejor momento y esa es la conversación que te debe rodear todos los días eso es valorar la oportunidad porque también valorar significa que sepas que hay un montón de gente un montón de gente a tu disposición para levantarle el teléfono y decirle oye me encantaría estar más cerca tuyo cuéntame las reuniones que tienes siempre hay un espacio para crecer aquí vas a tener todo mundo te apoya todo mundo tiene un equipo en el que tú eres siempre bienvenido si algo le caracteriza Fusion es que somos una familia si es que algo le caracteriza Networkers de Evolution es que aquí somos una familia y aquí todo mundo te apoya atrévete a levantar la manito y a pedir un círculo nuevo un círculo donde tú te sientas tal vez incómodo pero que te permita avanzar eso también es valorar la oportunidad la gente que está detrás de esta oportunidad es súper valiosa no sólo el negocio no sólo el producto sino la gente que es lo más importante y finalmente para ya ir acabando te quiero decir una cosa agradece el otro día me decía ayer ayer que justo hablaba hablaba con con bueno ahí estuve haciendo unas llamaditas en la tarde después de que ya lanzó Juanes el tema de mi rango y me llamaban y conversaban y me decían oye pero pero qué hiciste o sea qué pasa cuando hay un día que las cosas no se dieron y que le estás apostando con todo el negocio y las cosas no se dan oye ¿sabes qué empecé a hacer yo? y te quiero decir no me creas ya haz caso y pruébalo y mira si te funciona a ti también que estoy segura que sí yo renegaba mucho lo que me estaba pasando renegaba el rango en el que estaba renegaba el equipo con el que estaba renegaba decía como que miércoles pero por qué me llega la gente sí por qué me pasa que los clientes ya me dicen que están fidelizados y ahora ya no se quieren fidelizar por qué el cliente que me compraba siempre de repente no sé le dio COVID y me dijo que ya por gastos ya no puede comprar o sea como que todo me empezaba a pasar así demasiado evidente ¿no? y una de las cosas que me di cuenta y que aprendí y que empecé a practicar es honrar lo que está pasando en tu vida abrazar 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 así hasta el no resultado porque porque los tiempos son perfectos porque nada va a pasar si genuinamente te pones en un momento de gratitud en un espacio donde realmente tú dices gracias Dios por lo que está pasando no entiendo el plan no entiendo no sé por qué no me llega no sé por qué a todo mundo le está pasando cosas lindas y a mí no no sé por qué a otros les llega equipo nuevo y a mí no no sé por qué a mí no no se me dan las cosas pero confío pero agradezco pero doy gracias por el rango en el que estoy ahora porque es perfecto para mí porque hay una lección por aprender porque la gente que está en mi vida ahorita es perfecta para mí son mis maestros regresar a verle a tu equipo cada uno es un maestro para ti tú eres reflejate en ellos hay veces que ayer me decían no pero yo no yo no soy como mi equipo porque mi equipo no está trabajando y yo y yo sí estoy trabajando realmente estás trabajando realmente estás dedicándote a conquistar a más personas realmente te estás estás siendo lo suficientemente generoso para que incluso puedas escuchar a tu equipo y saber qué les está pasando qué está pasando por su mente por qué no están tomando decisiones o sea yo te digo una cosa cuando cuando empecé a practicar y te digo esto como un hábito ya en mi vida yo tengo por ahí una piedrita una piedrita que todos los días me recuerda cinco cosas de la mañana cuando me despierto y en la noche lo tengo en mi velador cinco cosas de la mañana y cinco cosas de la noche porque agradecer siempre hay algo por qué agradecer siempre siempre Diosito gracias porque tengo un techo gracias porque no sé gracias porque la gente sigue llegando a mi vida gracias Dios porque hoy día las cosas se dieron como tenían que darse gracias Dios porque estoy aprendiendo gracias Dios porque tengo gente en mi equipo que me enseña gracias Dios porque los clientes se siguen multiplicando gracias Dios porque mi familia está sana siempre hay algo por agradecer siempre hay algo por agradecer y te voy a decir algo si tú no honras lo que estaba pasando yo empecé mira yo empecé a agradecer el líder X yo empecé a decir gracias Dios por mi líder X gracias Dios porque los clientes siguen llegando gracias Dios porque mi líder X es perfecto para mí en este momento ojo no conforme agradecido agradecido con lo que pasa honrando lo que está pasando porque el momento en que tú honras lo que pasa y no ves como un castigo lo que está pasando o como o como que iras y yo sigo así en este rango yo estoy así en el mismo carro si no agradeces y honras y abrazas eso que está pasando hoy por hoy en tu vida no va a llegar lo siguiente no va a llegar me demoré años en entender eso años en entender eso años en entender que el plan que estoy viviendo es el perfecto para mí pero si tú quieres mira yo te quiero acortar el camino y te quiero decir hoy tú tienes hay decisiones que te estás haciendo loco tal vez o la loca hay cosas por las que no estás agradeciendo y están pasando en tu vida solo el simple hecho de tener el día de hoy este espacio que hemos tenido para aprender tanto ya es una bendición que alguien te haya puesto en su lista ya es una bendición que alguien te haya dicho sí así sea una persona la que te haya dicho sí al negocio ya es un suficiente regalote porque ahí hay alguien que te está siguiendo y está viendo lo que estás haciendo hay tantas razones por agradecer y para honrar lo que está pasando en tu vida que sería súper loco decir como dejarlas pasar como que ya son un hecho nada es un hecho nada está ya dado todos los días el día que te levantas que puedas abrir los ojos que puedas respirar que puedas ver a la gente que amas a los ojos así no sea en vivo y lo puedas ver por Zoom ya es una bendición entonces agradece lo que pasa honra lo que está pasando en tu vida y atrévete atrévete a que sea eso ¿cómo te digo? no atrévete porque realmente te digo es como una decisión de volver al agradecimiento como un hábito en tu vida pero ya o sea realmente ponte algo que te recuerde no sé una pulserita yo tengo mi piedrita es una piedrita por supuesto chiquita una piedrita chiquita que me permite todo el tiempo verla y agradecer o sea y ya se ha vuelto un hábito entonces regreso a ver la piedrita y es como a ver Diosito cinco razones para agradecer gracias Dios por mi salud y vuelvele un hábito porque el momento que tú te vuelvas agradecido es un principio de abundancia las cosas se pasan las cosas se dan yo te digo empecé a practicarlo y cosas mágicas empezaron a pasar en mi vida pero hay veces que la gente dice como que suena medio romanticón ¿no? lo que te estoy diciendo muy así como ay sí que lindo ya voy a decir gracias para que ya me llegue mi rango nuevo no es sentirlo es vivirlo es practicarlo es volverlo parte de tu día a día y finalmente fracasa rápido ¿qué te quiero decir con eso? a veces la gente como que fracasar le suena una palabra como que le da alergia a mí me pasaba eso yo te quiero decir aquí ya para cerrar y hacerte como un llamado a la acción a la acción a la acción porque obviamente el sueño todo lo que hemos visto el día de hoy el sueño no sirve ser responsable no sirve ser ¿qué hemos hablado? sueño apostarte no sirve nada va a servir si es que yo a eso no le meto acción ¿y por qué te digo fracasa rápido? te voy a hablar de lo que me pasó a mí ya yo empecé a hacerme la loca de tener un equipo de crear algo nuevo para mí cuando 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 ¿cómo te digo? cuando yo empiezo claro en algún momento tenía también mi equipo otras personas y se empezaron a ir o dejaron de apostar al negocio no tomaron decisiones se fueron dejaron a medias no le apostaron y ¿sabes qué? me di cuenta yo que yo le estaba huyendo a eso a confrontarme yo me acuerdo que algún momento hablaba con Juanes y él me decía bueno pero si le tienes miedo a que la gente se vaya mejor fírmate gente y si es que se van se tienen que ir pero ya no le sigas huyendo a eso porque el huirle a esto o el confrontarte a eso es lo que te sigue alejando del resultado yo te digo como te decía hace un momento yo decía bueno ya pero ya suficientes problemas tengo con los míos lo suficiente tengo con los míos como para estar lidiando con más gente ¿sabes qué? hoy por hoy me di cuenta que que me estaba haciendo la loca así porque tenía el trauma de que se me fueron alguna vez personas de mi equipo pero esa es mi esencia mi esencia sí es llegar a la vida de más personas a mí me encanta adueñarme de las personas en el sentido de su vida o sea de meterme en su vida realmente y yo como te digo por eso te decía fracasa rápido porque a veces queremos como no me quiero firmar gente porque no tengo miedo a que se vayan fírmate y si se tienen que ir no son los correctos y si se quedan es porque son las personas correctas y realmente te estás firmando a personas campeonas pero si se tienen que ir no está mal no fallaste tú simplemente tenían que irse simplemente este no era su lugar o no era su momento ojo con esto no te digo dejas de apostarles siempre yo a todas las personas que incluso ya se han ido del negocio estoy con un mensajito estoy pendiente no les de borrado o tachado o bloqueado ni mucho menos sino simplemente es como no fue su momento pero atrévete a eso que le tienes miedo a esa afidelización a ese cliente o a ese equipo o a ese nuevo círculo que quieres también tener en tu vida hazlo rápido y te digo una cosa a veces la gente le tiene miedo al tema del fracaso pero no existe una persona exitosa sin haber tenido que pasar por baches y mira y ese fracaso vuélvelo en una lección para tu vida yo te digo a mí me encantó porque yo dije es verdad yo le huyo ah otra cosa mira yo hacía las duplicaciones de equipo o los espacios de duplicación o mentorías y se conectaban no sé dos, tres personas y con la cámara apagada y yo era la única y así como feliz hablando del negocio y todo y también empecé a huirle a esa parte porque ya no quiero volver a hacer otro evento o otra capacitación porque la gente no prende las cámaras les vale no se conectan no mandan nada en el chat también la misma cosa tengo un chat nadie comenta es más apagado que qué y a eso le estaba y a eso le estaba huyendo pero un día también entendí que si es que yo tú tienes un plan tú tienes un plan confía en tu plan 100% si es que tú tienes una idea tienes una ideología va a llegar un momento en el que alguien se va a conectar con esa parte va a llegar un momento en el que alguien va a querer lo mismo que tú estás buscando pero no 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 abandones no abandones a mí me pasaba mucho que ya dejaba de hacer duplicaciones porque porque ya nadie se conectaba y yo decía no voy a dejar de hacerlo no voy a dejar de hacerlo no voy a dejar de llamar no voy a dejar de hacer no voy a dejar de tener un chat donde sea yo la que soy la fuente la fuente la fuente la fuente la que no se cansa la que está ahí dándole porque si es que ya te enamoraste de lo que estamos haciendo aquí en Fusion ya no hay marcha atrás ya te enamoraste ya encontraste el amor de tu vida dale todo de ti todo de ti van a haber días buenos van a haber días malos pero lo más importante es que te tengas a ti si tú te tienes a ti y estás creyendo 100% lo que tú puedes lograr no hay manera no hay manera que las cosas no pasen no hay manera y te quiero decir esto o sea ahorita lo que a mí me permitió estar ahorita en un nuevo rango lo que hoy me permite poder celebrar te digo me estuve haciendo por años la loca del querer enfrentarme al crear un nuevo equipo del querer enfrentarme a conquistar del pensar que yo no era la persona correcta para contarle el negocio a alguien porque tal vez no estoy en diamante tú siempre vas a ser la luz para más personas el momento en que tú te atreves a hacer luz la luz nunca se apaga la luz solamente se difumina se esparce con más personas atrévete a hacer esa luz para más familias atrévete a llamar a la persona que no ha llamado hasta ahora atrévete a llamarle a tu equipo y sentarte con ellos y tener una conversación y decirles oye realmente ¿qué quieres? la pregunta más importante es ¿qué quieres? si es que esa persona te dice ¿sabes qué? no es mi momento pues no es su momento y ámale y quierele y quédate siempre para él pero sigue buscando más personas sigue conquistando más gente yo no te puedo hablar de algo que haya sido únicamente desde el hacer como acabas de escuchar ahorita ha sido obviamente también de tomar decisiones en mi ser por supuesto como te decía sin acción eso no cuenta pero hoy por hoy te digo puedo festejar este nuevo rango por haberme tomado por haberme atrevido a ser yo la protagonista a ser yo la persona que está metiendo mano en mi vida a ser yo la que está tomando las decisiones a ser yo la que está tomando de mi equipo a ser yo cargo de las mentorías a ser yo cargo del chat a ser yo la fuente absoluta de todo lo que pasaba en mi equipo así que quiero quiero el día de hoy cerrar bueno primero agradecerte por haberte conectado agradecerles por sus palabras de cariño por sus palabras de amor por conectarse conmigo hay gente que me ha escrito no sé yo le decía a Juanes me siento súper contenta porque escuchar ayer que hablaba con Margarita que me llamó Margarita Patiño nuestra doble Blue Diamond Bayamón de Colombia y me decía Poli no puedo creer es como que fuera algo mío algo propio yo digo qué rico saber que que el que el que el ser buena persona que ser amorosa que ser linda siempre tiene una recompensa porque yo siento que no sé me inventé que este rango era un rango del país pero realmente es rico saber que hay más personas en diferentes lugares del mundo también celebrando este logro que simplemente son las decisiones que te conté el día de hoy que he tomado agradecerles por el cariño agradecerles por conectarse en esta capacitación y quiero el día